Esas son las últimas que nos hicimos, justo antes del accidente, desde que se compró el coche que no parábamos. Se pasó años, años intentando ahorrar pasta para poder pillarse un coche y luego no parábamos de idear las escapadas que haríamos, los viajes... Para ella el coche era como... significaba libertad. Irónico ¿no? Justo la noche del accidente... Justo habíamos planeado la última escapada que haríamos. Ella me llamó desde el curro y... Y yo colgué... Me fui a dormir y yo... Yo no pensaba que sería la última vez que hablaría con ella. Lo siento, Carl. Yo también lo siento. Yo lo siento por todos los mails que no voy a leer. Yo lo siento por todas las escapadas, todos los viajes que no vamos a poder hacer y, sobre todo, lo siento por necesitar este álbum para poder recordar su cara y su sonrisa. A mí... A mí me daba igual lo que pasara. Daba igual si a mi madre le daba un brote o si me hacían bullying en el cole porque ella, con ella, me sentía segura, Samu. Perdónad que se interrumpa. Necesito a Samuel para que me ayude a revisar unos cuadrantes de personal. Sí, no, no quiero molestar. ¿Te importa llevarte tus cosas? ¿Así podrían despistarse? No, no. Son para Samu. Cuídalo. Es lo único que me queda de ella. No, no, Javier. Por favor. Tengo que hacerlo. No es buena idea, Samuel. No vas a cambiar nada. Solo vas a hacerte más daño. Se lo debo. Eso no es cierto. Carla está dolida y tiene motivos. Pero no debes dejar que te castigue de esta manera. Es que no es por Carla. Es por ella. Ella ya no está. Porque yo la maté, Javier. Y ni siquiera sabía quién era. Y ahora necesito... conocerla. ¿Crees que si te sometes a esto, Carla podrá perdonarte algún día? ¿No es cierto? No, 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 hijo. Cariño, fuera el móvil de la mesa. Venga. Si tú puedes estar con la agenda, yo puedo estar con el móvil. No, lo siento mucho, pero no es lo mismo. Yo llevo una empresa y llevo una casa. Tengo que sacar estos ratitos que tenga para poder organizarme un poco. Déjalo. Si cambias las normas, las cambias para todos. Venga. Vale, ya está. Vamos a comer como una familia. Por cierto, acabo de ver en la agenda que hoy tienes musicoterapia. Habría preferido que no te acordases. ¿Por qué? ¿No te apetece? Es que yo no sé nada de música, ni toco ningún instrumento. Pero no hace falta. El terapeuta dijo que la música era simplemente una herramienta para que tú luego te puedas expresar mejor, puedas comunicarte mejor con los demás. Eso es lo que hacen los músicos, como Andrea. Yo no soy músico. Yo me expreso hablando. Acuérdate que también te dijo que no puedes decir que no a las experiencias sin antes haberlas probado. Eso se podría aplicar a las drogas. Mira que eres listo. Y lo bien que lo aplicas cuando quieres, ¿eh? ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás bien? No es nada, tranquila. Ya se me pasará. No es la primera vez que los nervios se me suben al estómago. Ya, es por la mudanza de Valeria, ¿no? ¿No te estarás arrepintiendo? No, no, no. Pero la convivencia no es fácil. Quiero a Valeria. Estoy dispuesto a acostumbrarme a todos los cambios que hagan falta. Ay, qué bonito, papá. Me alegro mucho de que lo tengas tan claro. Ya me conoces. Siempre he sabido lo que quiero y voy a por ello. Ojalá todos los hombres fueran como tú. Ay, lo difícil que es intentar entender a alguien que no sabe lo que quiere. ¿Hay algo de lo que necesites hablar? No. No, papá. Me alegro muchísimo por vosotros. Valeria y tú vais a ser tan felices. Ay, eso es lo que me asusta. No saber hacerla feliz y que se canse de mí. No quiero que me note el miedo. Ella no debe saberlo. Tu secreto está a salvo conmigo. Gracias. Pero aparte del silencio, necesito otro favor. Claro que sí. Que guardes esa caja por mí. ¿Esa caja? Papá, estos son mis trabajos de bellas artes. Pensé que lo habías tirado. Nunca tuve intención de tirarlo. Pero Valeria necesita más espacio en los armarios. ¿Qué es? Pues no lo sé. Vamos a verla. Espera, David. Ya tienes el vestido. Se te acabaron las excusas. Qué raro. No está firmado ni hay remitente. ¿Es algún novio secreto? Cariño, hijo. Ya no tengo novios. Pues debe ser un admirador secreto con mucho dinero. Porque este vestido es de marca, ¿no? Ya sé quién es. Una clienta que me cogió mucho cariño y me invitó a su boda. Y claro, me daba mucho apuro y le dije que no tenía nada que ponerme. Ya ves. Pues si te ha regalado este vestido, debe tener muchas ganas de que vayas. Bueno, lo que pasa es que es de esas personas que no aceptan un no por respuesta. Eso es lo que pasa. Pues deberías ir. Nunca te pones vestidos. Y seguro que la comida está genial. No sé. Venga, que tienes musicoterapia. Prefiero quedarme aquí estudiando. Aunque si quieres me pongo música de fondo. Ya, y yo preferiría no tener que fregar los platos. Pero hay que hacerlo. La vida es injusta, hijo. Tus respuestas nunca son rebatibles porque no tienen sentido. Ya, pero tú te sigues empeñando en discutir conmigo. Tira. Adiós. Madre mía, ¿eh? Esto no se acaba nunca. No te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes hasta que haces una mudanza. Sí, la verdad es que acumulamos tanto... Valeria, yo aprendí a vivir con lo que me cabía en una mochila. Pues eso es muy sabio, hija. Yo estoy aprovechando para tirar muchas cosas mías y de Jesús, que no sabes cómo tenía los cajones del baño. ¿Pero qué me has tirado ahora? Pues mira, para empezar, un montón de colonias. Que estaban ahí sin estrenar. Seguro que regaló de tus amiguitas. Esas niñatas no tienen ni idea de comprar un perfume. ¿Y eso? Esto nada, nada. Chorradas, tonterías. Que me gustaba dibujar y mi padre lo ha guardado. Tenías que verla en su buena época. O estaba acabando un cuadro o pintando un boteo. Garabatos, garabatos. Eran garabatos. Bueno, eso lo coge un experto y lo quema inmediatamente. ¿Tú qué sabes? ¿Has consultado con alguno? No, papá, pero me llegaban las notas. Eran buenas notas. Todo iba bien hasta que te rendiste. No me rendí. Es que no tengo talento. Eso es mentira. Siempre has tenido mucho talento. Lo que pasa es que es más fácil tirar la toalla que luchar. Hubieses llegado muy lejos hasta que te acobardaste. Bueno, vale ya, Jesús, eh. Para ya. No, no, no. Déjale acabar hasta que me acobarde y me convertí en, ¿qué? En una fracasada. Sí, en una fracasada. No, no quería decir eso. Pero yo sigo creyendo en ti como artista. Y no te tienes que conformar con servir tapas detrás de una barra. Lo siento. Sé lo que os pasa a todos. Que no soy suficiente ni para ti ni para nadie. Soy una gran decepción para todos. No te dices lo que estás diciendo. No entiendes nada. Yo solo quiero decir lo que vales. Vale mucho más de lo que piensas. Papá, no tengo tiempo para tener esta conversación. ¿Sabes por qué? Porque tengo que bajar al bar. A poner tapas detrás de una barra. Perdona, Valeria. No entiendo nada. Yo solo quería decirle lo que vale. No sé por qué se ha ido así. No creo que tenga que ver contigo. Que le has tocado hoy la fibra sensible. A mí me huele a problemas de pareja. Sí. Antes se quejaba de que no entendía a los hombres que no sabían lo que quería. Tienes razón. Por eso yo soy tan afortunada. ¿Qué te pasa? Nada. El estómago. Perdona un momento. Eh, David. David, espera. ¿Pasa algo? No, pero tengo prisa. Tengo sesión de musicoterapia. Ah. Musicoterapia suena interesante. No, pero mi terapeuta y mi madre me obligan a ir. Haces bien escuchar a tu madre. Porque ella solo quiere lo mejor para ti. Ya, ella nunca me haría renunciar a mi futuro. No como otros. ¿Por qué dices eso? ¿A qué otros te refieres? Lo siento. Le dije a Rosa que no te lo diría. Espera, David. No me toques. Perdón. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Perdóname, perdóname. Te pido disculpas. Y no lo volveré a hacer. Escucha, David. Tú y yo nos conocemos ya desde hace un tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría, si hay algún problema, poder hablar contigo. El problema no lo tengo yo. Lo tiene mi mejor amigo. Y se supone que no te puedo explicar nada. ¿Tu mejor amigo? ¿Quién, Andrea? ¿Qué problema tiene Andrea? No deberíamos estar hablando de esto. Ni siquiera debería saberlo. Pero tú sí lo sabes, ¿no? Yo soy su padre. Tengo derecho a saberlo también. ¿Qué pasa con Andrea? Que ha renunciado a su sueño por ti. ¿Su sueño? ¿Qué sueño? Ah, ahora entiendo a qué te refieres. David, no te preocupes. Seguro tendrá otras oportunidades mucho mejores. Como esta, no. Sí, hay muchísimas bandas mejores que estos dos tirados. ¿Dos tirados? La escuela de Liverpool es de las mejores del mundo. ¿La escuela de... qué tiene que ver la escuela de Liverpool? Yo estoy hablando de la banda que lo ha rechazado. ¿Qué pasa con la escuela de Liverpool? Cuéntamelo, por favor. Estamos hablando del futuro de mi hijo, tu mejor amigo. Pues que le llamaron para ofrecerle una plaza. Y la ha rechazado para no dejarte solo. ¿Qué haces aquí? ¿Hola? ¿Qué pasa? Tranquila. Estaba David en la pizzería. Y por eso me he dicho, digo, ¿por qué no le hago una visita a mi amiga Celia y así de paso le devuelvo el pañuelo que se dejó en mi despacho? Pues muchas gracias. Pero no puedes venir así sin avisar. Elías, de verdad. Además no me gustan las sorpresas. Pues muchas de nada. ¿Seguro que no te gustan las sorpresas? No. ¿Ninguna, ninguna, ninguna? Algunas sí, ¿no? Es precioso. Muchas gracias. ¿De verdad que lo has elegido tú? ¿Perdona? La duda ofende. Tú mejor que nadie deberías saber que tengo muy buen gusto. Estoy deseando verte lo puesto. Pues lo siento, pero no lo puedo aceptar. Es que no creo que... que tengamos que ir juntos. Ya te lo he dicho, hemos hablado de esto. Celia, vamos que tú tienes tantas ganas como yo de verte lo puesto. Ya verás que da igual las ganas que tenga de ponérmelo. No podemos ir por ahí como si fuéramos una pareja normal. Mira, dijimos que hasta que llegara David. Y David ya está aquí. Por favor, esto se nos está yendo de las manos. ¿Y por qué no, Celia? ¿Por qué no? Por eso mismo, porque esa noche cuando vayamos a esa fiesta vamos a ir a un sitio donde nadie nos conoce. Y por una noche vamos a poder ser quien queramos ser. Estoy deseando verte con el vestido puesto. Y ver como los otros te miran, deseándote, sabiendo que seré yo el único que te quite el vestido después cuando acabe la fiesta. Sé lo que estás haciendo. Y no te va a funcionar. Que lo sepas. No. Bueno, a lo mejor yo no te convenzo, pero... pruébate el vestido. Que a lo mejor él sí lo consigue. ¿Sabes lo que te digo? Que me lo voy a probar. Muy bien. Pero no te hagas ilusiones. No. Unas fotos muy chulas. Jesús, me ha pasado una caja entera de ellas. Estas son muy buenas. Pero no, no quiero robarte tu tiempo. No creo que te interese. Vale. Me lo he ganado por imbécil. Oye Javier, no me cogiste en mi mejor momento y de verdad no, no supe expresarme bien. Pues yo creo que dejaste muy claro lo que piensas de la exposición. Que es una tontería de aficionados. No quería decir eso. En serio. Vale, entonces ¿qué es lo que querías decir? Mira, creo que la exposición es una buena idea y que trae a gente al mercado. Lo que no tengo tan claro es que vaya a tener repercusión de cara a la renovación. Pues yo sí creo que podría haber tenido repercusión. Pero bueno, eso ya da igual. Seguramente no se haga la exposición. ¿Y eso por qué? ¿Te ha desanimado lo que te dije? No hombre, no. No es por ti. Es por Noah. Tenía que ayudar a su padre con algo urgente y no ha podido preparar las fotos. Vale. La vas a cancelar. No me queda otra. Y lo malo es que he convocado a la prensa. Y el concejal de obras se había comprometido a venir. ¿El concejal de obras? Pero ese tío es un capullo. Nunca va a ningún sitio. ¿Cómo lo has conseguido? Por eso me fichaste ¿no? Porque sabes lo que pudo conseguir. Ahora voy a tener que llamarlo y decirle que no habrá exposición. Vamos a quedar fatal el mercado y yo. Voy a hacerlo cuanto antes. Como le cancele a última obra se va a cabrear y con razón. Y no va a volver a pisar el mercado en años. Pues buena suerte. Javier, ya he terminado. Podemos hacerlo ¿no? ¿Estás segura? ¿Hay exposición? Mira, no he parado ni a comer para terminar pronto con mi padre. Yo creo que si nos damos prisa podemos hacerlo. Entonces ya no tengo que hacer la llamada. Mira, estas son algunas de las fotos que me ha pasado tu abuelo. Me ha mandado una caja entera que tengo en el despacho. Vale, a ver. Tengo que escanearlas, retocarlas, imprimirlas... Bueno, tú tranquila que nos organizamos. Va a ser un éxito seguro. Y ya veremos si tiene repercusiones o no. Seguro que sí. Ojalá. ¿Eso quiere decir que puedes ayudarnos? Sí, claro. Lo que haga falta. Bueno, os dejo. Voy a abrir el puesto. Vale. ¿Me enseñas el resto? Vamos a la hora. No me digas que te has puesto nervioso. Perdona, pero es que cualquiera que te vea con ese vestido se pone nervioso. Ya. Bueno, solo queda subir un poquito la cremallera, pero ya te haces una idea de cómo me queda, así que me lo quito y te lo llevas. Espera, espera, espera. Tengo una idea mejor. Termino yo de subírtela y después trabajo del todo. Ya que no hay tiempo. Eh, Dios. Por favor, si ni siquiera me lo he terminado de poner, ya me lo estás quitando. Es que no puedo dejar de pensar en esto. No puedo pensar en otra cosa, ¿eh? Vale, espera. ¿Por qué pone ahí prueba Adela? Porque tiene una prueba con... con un aniversario de boda. Tiene que hacer unos centros de mesa y nuestras cestas, claro. Vale. Perdona. Perdona. He enfriado la cosa ya un poco. Pero bueno, si me das cinco minutos, lo pongo otra vez a todo. Ya, no. Elia, déjalo, de verdad. Se nos está haciendo un poco tarde. Me voy a cambiar, ¿vale? Elia. ¿Qué pasa? Es porque he preguntado por Adela, ¿a que sí? No. No me ha molestado. Lo que pasa es que tengo prisa. Y tú también. Oye, que yo solo trato de entenderte. No tienes por qué mentirme. No te hace falta. Es por Adela. Ha sido por Adela, sí. Y no me digas que es porque te sientes culpable porque no me lo creo. Algo te ha pasado con ella. ¿Lo habéis discutido? No, 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 no. Para nada. Pero tienes razón que te he mentido. Eso no te puedo decir nada porque me ha pedido que no lo haga. Oye Celia, no, eh. A mí no me hagas esto. Me guste o no, Adela. Sigue siendo mi mujer, es mi familia y me preocupo por ellos. Ay Dios. Vale, pero no puedes decir nada. ¿Nada de qué? Tenía molestias en el estómago. Se va a hacer una endoscopia. Pero no es nada malo. Yo la voy a acompañar. ¿Pero eso cómo va a ser? He estado hablando con ella en el mercado. No me ha contado nada. Porque es algo grave, ¿no? No, no es grave. Por eso no te lo quería decir. Mira, estoy convencida de que no va a ser nada serio. Nada serio como qué. Como un cáncer. A ver Elías, estate tranquilo, por favor. Además yo la voy a acompañar y te voy a estar llamando y te voy a mandar whatsapps en todo momento. Bueno, pues yo te lo agradezco mucho pero no hace falta. Ya voy yo con mi mujer que para eso soy su marido. ¿Qué estás diciendo? Tú te has vuelto loco, no puedes ir. No solo puedo, sino que debo hacerlo. Y es lo que voy a hacer. Sigue siendo mi familia. Ya, pero es que Adela no quiere que vayas. Además me vas a meter en un lío si te ve en el hospital. ¿No te das cuenta? Mira, vas a hacer que me arrepienta de haberte lo contado. Escúchame Celia. Tú has hecho lo que tenías que hacer. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. No te preocupes que Adela lo entenderá. No me lo puedo creer, Celia. No me lo puedo creer. Pensaba que podía confiar en ti. Y puedes confiar en mí. Pero Elías estaba preocupada. ¿Pero preocupado por qué? No hubiera tenido motivo si tú no se lo hubieras dicho. Bueno, Adela él te conoce y sabe que le estabas ocultando algo. ¿Eso te ha dicho? Sí, sí, sí. Vaya, no sabía que Elías tuviera tanta confianza contigo. Él no la tiene. Claro que no la tiene. Lo que pasa es que somos amigas y somos socias, ¿o no? Por eso vino a preguntarme. Ah, ¿que vino? Sí. ¿Y a dónde? ¿O es que ha ido a tu casa? No. Me encontró ahí en el muelle y empezó a... y empezó a preguntarme. Mira, Adela, lo siento mucho, de verdad. Mino me preguntó. Yo me empecé a poner nerviosa y empezó a presionarme. ¿Qué quieres que haga? Vale, déjalo. Ya sé lo insistente que puede ser Elías. Pero ahora lo que me preocupa es que aparezca en el hospital. Va a hacerlo. Es que te lo acabo de ver en la cara. Lo siento. He intentado que cambie de opinión, pero no quiere. Quiere estar ahí y quiere verte. Pero es que me da igual lo que quiera. Ya es muy tarde para esos gestos. Que lo hubiera pensado antes de acostarse con la primera que pillaba. ¡Gracias! 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 Sé que te sientes sola cuando estoy fuera Y vivir con mamá es un infierno Pero tienes que ser fuerte Porque las cosas mejorarán pronto Me han dado el aumento y podré alquilar un piso Donde viviremos Martina Tú y yo Dentro de muy poco cumpliré mi promesa y tendremos nuestra propia casa Siempre estaremos juntas, Carla No dejaré que nadie vuelva a hacernos daño Te lo prometo No olvides, no tenemos miedo porque somos invencibles Te quiero mucho, hermanita Papá, perdón por el retraso. ¿Hay algún pedido? Andrea, tenemos que hablar. Siéntate, por favor. Bueno, me han entretenido con un par de cosas y se me ha pasado la hora. No, que no aplodeis, Andrea. Hablo de la plaza en la escuela de Liverpool, a la que has renunciado. Va, siéntate. Escucha, yo sé que lo has hecho por mí, pero no puedo permitirlo. Te lo ha contado Rosa, ¿verdad? Porque Rosa también lo sabe. No me lo puedo creer. Todo el mundo menos yo. A ver, yo solamente se lo he contado a Rosa. A mí me lo ha contado David. Pero qué pasa, no se puede guardar un secreto en este mercado. Andrea, yo se lo agradezco que me lo haya contado, porque así tenemos tiempo para evitar esta locura. Papá, escúchame, ¿vale? La decisión ya la he tomado. Y no me arrepiento. Yo siento que mi sitio está ahí contigo. No, Andrea, yo te lo agradezco mucho, pero no puedo permitirlo. Papá, que si voy para allá no me voy a divertir. Que no voy a aprender nada. Voy a estar todo el día pensando en ti, ¿no lo entiendes? Andrea, si tú te vas a Liverpool, yo estaría muy feliz y orgulloso por ti. Pero si te quedas aquí, yo no podría volver a mirarte a la cara, porque me sentiría culpable cada minuto que pasamos juntos. Pues uno de los dos se tiene que sentir culpable. Andrea. Y yo prefiero que seas tú. Entre tú y yo, soy yo el que tiene que ocuparse de ti. ¿Lo entiendes? Yo me sentiría fracasado como padre si tú comprometes tu futuro por mí. Pero papá, que tú no te tienes que sentir fracasado por nada. Ni culpable. Esto es una decisión que he tomado yo. ¿Lo entiendes? No, pues ya está. Ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo que no hay vuelta atrás? No, no, Andrea. Tú llamas ahora mismo. No, no va así, papá. No va así. Cuando tú rechazas una beca, pasa automáticamente al siguiente en la lista. Ya no se puede hacer nada, pero no pasa nada, de verdad. Es la decisión que yo quería tomar. ¿Qué? ¿No hay ningún pedido entonces? No. Papá, Andrea. ¿En serio? Sé a lo que vienes porque me lo ha contado Celia. Pero antes de que digas nada, te lo voy a dejar muy claro. No voy a dejar que me acompañes al hospital. Pues entonces tenemos un problema. ¿Por qué yo no voy a dejar que vaya sola? Sabes perfectamente que Celia viene conmigo, así que puedes quedarte la mar de tranquilo. Celia no es de la familia. No, pero es una amiga. Y resulta que confío más en ella de lo que confío en ti, que eres mi marido. Así que puedes irte por donde has venido. A mí me parece perfecto que vaya Celia. Perfecto. Pero yo voy a ir. Yo voy a estar a tu lado. Si no quieres mirarme, no me mires. Si no quieres hablarme, no me hables. Como si haces, como si no estoy ahí. Pero yo voy a estar. Elías, no lo entiendes. Que vengas no me ayuda. Al contrario. Me molesta muchísimo que estés jugando a ser el marido perfecto y preocupado cuando te hayas comportado como un cretino conmigo. Un cretino. Pero un cretino de verdad. Sí. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Que yo te sigo queriendo. Y me estoy esforzando en cambiar por ti. Pues tienes mucho que demostrar si quieres recuperar mi confianza. Pues por eso. Déjame que lo haga. Déjame intentarlo. Es lo que te estoy pidiendo. Quiero ser el marido que te mereces. Celia, qué oportuna. Mira, muchas gracias, pero al final no hace falta que vengas conmigo. Me va a acercar Elías al hospital. Oh. Así no te hago perder la tarde y tampoco tienes que cerrar el puesto. Luego te llamo y te cuento. Vale. Gracias, de todas maneras. Pues cuando quieras. Voy a cerrar aquí. Valeria, ¿estás en mi caja? Sí. No te enfades. Es que cuando te fuiste, no he podido evitarlo. He estado mirando tu obra. Y sinceramente, no sé qué hace en esa caja. ¿Sabes lo que hace? Estorbar. Eso es lo que hace. Por mí lo puedes tirar todo. ¿Estirarlo? ¿Tú estás loca o qué? Lo que habría que hacer es exponerlo para que la gente pueda disfrutarlo. Exponerlo, dice. Bueno, pues nada. Si te entras a alguna galería, de algún museo que esté interesado, por favor, comunícamelo. No necesitamos ninguna galería ni ningún museo. Tenemos el mercado. Mira, podríamos aprovechar la exposición de Noah y mostrar todas tus obras de arte. No pienso quitarle ningún protagonismo a Noah, ni muchísimo menos estropearle su exposición con mis garabatos y mis figuritas baratas. Pero tú, ¿por qué te infravaloras así? Tu padre tiene razón. Eres una artista. Camarera. Soy camarera, Valeria. Por mucho que decepcione a mi padre. Tu padre no está decepcionado porque seas camarera. Lo que a tu padre le duele es que no reconozcas tu talento. Porque te quiere y está muy orgulloso de ti. Estamos hablando de la misma persona. Mira, con el cariño y la emoción que me ha enseñado tu trabajo, me creerías. Valeria, no lo entiendes. Hace muchísimos años que yo decepcioné a mi padre. No soy la artista que él deseaba que yo fuera. Dejé Bellas Artes. Me piré. Dejé la carrera. Pasé de todo. Ya está. ¿Y qué? ¿Tú sabes a quién expulsaron de la Escuela de Bellas Artes? ¿Al mismísimo Dalí? ¿Tú cómo sabes eso? Pues porque yo sé muchas cosas ricas. A ver si ahora eres tú la que me vas a infravalorar a mí. No, no, perdona. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No quería ofenderte. Mira, tu problema es que no paras de repetirte que no puedes. Y cuando una mentira se repite muchas veces, se convierte en verdad. No es tu padre el que no cree en ti. Eres tú. No, 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 yes, yes, but what I'm trying to tell you is that, no, there is a, there is a, a misunderstanding, you know, my son didn't want to quit the school, no, it was a mistake, yes, no, 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 you can't do that, no, please. All right, all right, I'll wait. Okay, let me know as soon as you can, eh. Ah, thank you, thank you. ¿Qué ha pasado? ¿Con quién hablabas? Por la escuela de Liverpool. Estaba intentando rectificar la decisión de Andrea de renunciar a la beca, pero parece ser que es demasiado tarde, porque ya han avisado al chico al siguiente de la lista y... Perdóname, Paolo. Andrea me hizo prometerle que no te iba a decir nada. Pero Andrea no estaba pensando con claridad, y tú menos, Rosa. ¿O no piensas que tenía derecho a saber si mi hijo estaba echando su futuro a la basura? Bueno, pero tampoco es tan grave, ¿no? Vamos a ver, tu hijo es joven, tiene muchísimo talento y yo estoy segura de que le van a salir más oportunidades. Rosa, eso tú no lo sabes y yo tampoco. Pero lo que sí sabemos es que Andrea en este momento tendría que estar en Liverpool, en una de las escuelas de música más importantes de Europa. en vez de estar repartiendo pizzas en bicicleta. Bueno, pero él ha decidido quedarse, porque tú eres su familia, y porque no quiere dejarte solo, no te puedes enfadar por eso. Pero tú, Rosa, tú tenías que decírmelo antes, cuando aún estaba a tiempo de solucionarlo. Mi vida ha sido un cúmulo de decepciones. Todo el mundo siempre espera muchísimo más de mí. No es verdad. Tu padre cree en tu talento, igual que yo. Lo que pasa es que no sabe cómo abrirte los ojos. No, ya está, ya es demasiado tarde. ¿Me lo dices a mí? ¿Una señora que podría ser tu abuela, que se va a ir a vivir con su novio como si fuera una veinteañera? Pero eso son cosas distintas, Valeria. No, es lo mismo. La edad es una excusa para no hacer nada. Perdóname, perdóname. Ya sé que no debo meterme donde no me llaman. Pero bueno, ¿ya conoces la fama de las Pacheco? Absolutamente nada que perdonar, Valeria. Bueno, pues entonces me voy a ver a tu padre, que dice que está malo del estómago. Dice que algo le ha sentado mal, pero estoy segura que es por los nervios de la mudanza. Tú sí que le conoces bien, sí. Como libro abierto. Lo que no sabe es que yo estoy más nerviosa que él. Pero no le digas nada, ¿eh? Que si no le va a dar más retortijones. Prometo no decirle nada. Valeria. Anda, déjame la caja, que le eche un vistazo. Muy buena idea. Pero lo entiendes, Rosa. Es que ahora, si el chico al que le han ofrecido la beca acepta, Andrea habrá perdido la oportunidad de su vida. Y todo por mi culpa. Ya, pero antes o después, tu hijo va a entrar en esa escuela o en otra muchísimo mejor, pero tú la necesitas ahora. Dime una cosa. Si tu hijo se va a Liverpool, ¿tú no te vas a sentir más solo? Es que da igual como me sienta yo, Rosa. Yo soy responsable de él. Yo tengo la responsabilidad de protegerle, de cuidar de él. No al revés. Andrea no puede ser responsable mío. Ya, pero no es justo, ¿no? Los hijos también tienen la obligación de apoyar a sus padres cuando les necesitan. No, 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 no lo sé. Hay que ser muy egoísta y muy mal padre para permitir que un hijo renuncie a su futuro por ti. Vaya. Pues debes de pensar que soy una madre horrible. No, Rosa. ¿Qué tiene que ver eso? Es que yo sí me alegré, ¿sabes? Cuando no ha decidido no irse a Nueva York. Y además no me avergüenza decir que la necesito. Sobre todo, después de haber vivido la sensación de que la perdía para siempre. Claro, Rosa. Yo tampoco sé cómo habría reaccionado si Andrea se hubiera ido tanto tiempo. Es que no se trata solamente de pensar que la vas a perder, sino yo no sé cómo hubiera superado lo de Nacho sin mi hija. Ya te entiendo. Yo también me alegré mucho cuando Andrea decidió quedarse conmigo en vez de irse a Nápoli con Cristina. Pero hoy, Sorosa, esto es diferente. ¿Pero por qué es diferente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no podría ser realizado como padre hasta que vea a mi hijo hacer lo que quiere, lo que él le hace feliz? ¿Lo entiendes? Y lo siento mucho si te he dicho algo que te ha ofendido. No era mi intención. Tú eres una gran madre, Rosa. Una persona excepcional. Bueno. Siento mucho no haberte dicho nada de lo de Andrea. Tú sí que eres un buen padre. Ay, amica mía. Voy adentro a trabajar. ¿Te importa si voy ahora? Claro. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Es mi madre. Luego la llamo porque tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Bueno, tranquila, no. Vamos a ver. Una cosa detrás de otra, ¿ok? Vale. ¿Cómo quieres empezar a montar la exposición? Pues a ver. Había pensado en un montaje paralelo de fotos antiguas y actuales del mercado. No sé, para mostrar el contraste de los espacios y el paso del tiempo. Vale. Venga, ya tenemos al inicio. Vale. Montamos la primera foto. Oye, ¿y esa caja tan chula? Esta caja. Esta caja me la ha traído Valeria. Son recuerdos de mis trabajos, de cuando estudiaba en Bellas Artes. Qué bienes. Sí, me ha animado a que las revise. Y no sé, ¿qué has sentido al verlas? Ay, pues sorpresa, Noa. No sé, algunas cosas ni siquiera me acordaba que las había hecho y... Y al verlas... Me ha parecido que no estaban tan mal. Pues a mí no me sorprende nada. Siempre has sido una rebelde como los grandes artistas. Ay, Noa. No me idealices, porfa. He cometido tantas inconsciencias, tantas cosas, tantas decisiones de las que me arrepiento. Que no. Me da igual lo que digas. Que eres mi tía favorita. Y yo estoy muy orgullosa de ti. Guapa. Oye, me encantaría ver tus trabajos de verdad. Pero tendrá que ser cuando termine de montar la exposición y de colgar. ¡Mierda! ¿Qué? Pues que Javier me pidió que marcara los lugares donde quería colgar las fotos. Para que pusiera la salca ya. Bueno, tranquila. Tranquila, vale. Pues entonces ese es el primer paso. Mira, yo doy una tía. Lo vas marcando cuando acabes. ¿Empezamos a montar? Vale, luego te veo. Vale. Hola. Hola. Te he traído más cardamomo para que no se te agoten las existencias. Muy gracioso. Es una ofrenda de paz. Por lo de antes, no. No quería decir lo que dije. No se me da muy bien pedir disculpas, ¿no? No, la verdad es que no. Calla. Séntate. Una caña. Vale. ¿Con tapo o sin tapar? Pues depende de cómo te portes. ¿Y eso? ¿Esto? Esto. Pues estos son los últimos supervivientes del naufragio de mi paso por bellas artes. ¿En serio? ¿Puedo echarle un ojo? No. Por favor. Vale, ¿para qué dejes de hacer el perrito? Vale. Jorge, no te rías, ¿vale? Prometido. ¿Viste? ¿Qué? No. 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 Ni siquiera dices nada. ¿Por qué he tardado tanto en descubrir esto? Pues porque es que ni siquiera sabía que existían. Estaban en casa de mi padre y no sabía que los guardaba. Lorena, es... es una pasada. Siempre he sabido que tenías una sensibilidad especial, pero... esto va más allá. Eres... eres una artista. No, bueno, lo dices porque me quieres. Me alegra que te gusten. No. No solo me gustan. Me llegan. Por favor, prométeme que nunca vas a dejar de pintar. Por favor. Uff... No sé si te puedo prometer eso. Pero te puedo invitar a una tapa. Vale, pues guárdamela para luego. Creo que esta señora va para mi puesto. Espero que sea para comprar algo más que un paté de 5 euros. Por favor. Por favor. No sé si vosotros hiciste que auro. Tú me va a comprar aqui. Vale y te es. Me a comprar por favor por favor. Yo me he avisado que posible este vídeo no acero a favor. He de avisar a favor a favor. Incluso en eventos no concluyendo se va a ayudar. ay, te hiciste eres un min toque. ¿Te importa tirar esto, Tana? ¿Cómo estás? Parece eso, un poco cansada. Pues con ganas de terminar el turno. Un día intenso, ¿no? Imagino que no solo por el trabajo. Me quedé preocupado cuando te vi antes con Samuel y los recuerdos de tu hermana. Imagino que te habrán removido mucho, ¿no? A mí no. A quien espero que haya removido es a Samu. Pues lo ha hecho, te lo aseguro. Mira, Carla, entiendo lo que estás intentando hacer, pero de esa manera solo vais a conseguir haceros más daño. Yo no creo que haya nada que pueda hacerme más daño a mí. Pero Samu no iba a entender mi sufrimiento y mi rabia hasta que no entendiera lo que perdí. Hasta que no conociera a mi hermana. Le hecha por él. No lo sé, si te soy sincero, a mí me parece que estás castigándolo. No quiero entrometerme ni es asunto mío. Pero Samuel está soportando una carga muy fuerte en su conciencia. Si sigues presionándolo de esa manera, lo vas a llevar al límite. Si destrozas a Samuel, no va a volver tu hermana. Tienes razón. Esto no es asunto tuyo. Javier, te traigo una... Perdón. ¿Interrumpo? No, no podía ser más oportuoso. ¿Qué ha pasado? ¿Tienes algún problema con Carla? Intentaba darle un consejo, pero no se lo ha tomado muy bien. ¿Un consejo sobre Samuel? Sí, pero mira, creo que estoy empeorando las cosas. Es mejor que... Javier, mi hijo está reviviendo otra vez el infierno del accidente. Si ha pasado algo, por lo que deba preocuparme, dímelo, por favor. Verás, Carla le ha entregado un álbum a Samuel con fotos y mails de su hermana. Quiere que la conozca para que entienda su dolor. Pero bueno, por Dios, pero... ¡Me está torturando! Sí, lo sé, es lo que intentaba explicarle. ¿Pero qué pretende? ¿Destrozarle? ¿Hacer que caiga otra vez en una depresión? Verás, Carla no está bien. Es complicado. No, es cruel. Pero yo no puedo permitir que haga esto, hombre. El problema es que Samuel parece decidido a atravesar ese dolor. No creo que puedas hacer nada para evitarlo. Tú no lo entiendes, Javier. No sabes lo difícil que fue sacarle de la depresión, hombre. Es que como vuelva a caer, va a acabar con él y con todos nosotros. Yo te prometo que vamos a estar todos pendientes de él. Samuel no está solo. Todos vamos a apoyarlo. ¿Qué tal, cariño? Hola. Venía a ver cómo ibas con la exposición. Pues agobiada, pero bien, creo que llego. ¿Y Lorena? Pensaba que te ayudaría. Sí, 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 me está ayudando, pero ha tenido que bajar un momento al almacén. No creo que tarde mucho. Pues me alegro de que estés sola porque quería hablar contigo. Oye, te he llamado antes, ¿sabes? Ay, sí, perdón. Es que con todo este lío no te he podido devolver la llamada. Tranquila. Así hablamos personalmente. Oye, mamá, no sé qué foto poner aquí. ¿Cuál te gusta más? Creo que esa. ¿Esta? Sí. ¿Sí, tú crees? A ver, tiene menos grano, pero es que lo encuadre es mucho peor. Bueno, quizás tienes razón. Yo qué sé. Déjate llevar por tu instinto, ¿sabes? Creo que estás haciendo un gran trabajo, ¿eh? Gracias. Ay, bueno, dime qué quieres, que no te estoy haciendo ni caso. Tranquila, cariño, me estoy dando cuenta que no es un buen momento. Ya hablaremos con calma. ¿Seguro? Sí, seguro. Qué bien encontrar juntas. Así os puedo dar la buena noticia a la vez. La presentación ha sido un éxito. Ha escogido mi propuesta. Ay, cariño, cómo me alegro. Enhorabuena. Dale la enhorabuena también a tu hija. No lo hubiera conseguido sin ella. No sé cómo agradecértelo, hija. Bueno, ya lo has hecho. Te alegro, por ti. Estoy orgulloso de ti. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Me ha dicho papá que te estaban haciendo pruebas en los hospitales. Sí, pero no te preocupes, que no es nada importante. Simplemente que tengo unas molestias estomacales y, bueno, me están haciendo las... Clásicas, pruebas rutinarias. Vamos. Lo más normal es que sea una simple dulcedad. ¿Cómo no me has dicho nada? Pues porque no quería preocuparte. Pero como tu padre es un bocazas, por eso estoy aquí, para que veas que estoy bien. Ya te he pedido disculpas, Adela. Te he dicho por qué lo hice. Yo estaba en la sala de esperas, él me llamó muy nervioso. No, no, no tienes por qué disculparte, papá, si ya se has hecho bien. Pero tendrías que haber dicho a tu mamá que ya no soy un niño. Me hubiera gustado mucho acompañarte. Está bien, la próxima vez me acompañas tú. Mira, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Ah, bueno. Sí, pero solo si te quedas a cenar. Voy a preparar algo. Y si sale mal, pues lo que sé, ya pedimos sushi. No, no, gracias Germán. Es que después de la sedación no puedo cenar mucho, y menos sushi. Además estoy agotada, prefiero marcharme y meterme en la cama. O te quedas a dormir. Precisamente por la sedación no tendrías que estar sola. Germán, tienes razón. Y por mí, no te preocupes, que yo duermo en el sofá. Es que yo, bueno, no tengo niña de ser y las cosas están en el apartado. Mamá, sigues teniendo de todo. En el baño, hasta cepillos, yo qué sé. Si algo te hace mucha falta, yo voy y te lo traigo. Vamos, que te tienes que quedar. Está bien, me quedo esta noche. Voy a prepararte sabanas nuevas. A ver cuándo hace que papá no las cambia. Oye, perdona, que yo cambio las sabanas. Cuando hace falta. ¿Y cada cuánto es eso? ¿Una vez al mes? Cuando hace falta. Venga. Oye, esto hay que celebrarlo, pero por todo lo alto, ¿eh? Ya me he adelantado. He llamado y he reservado mesa a la nueva mariscaría del barrio. Hace tiempo que la familia no se da un homenaje, ¿no? Qué gran idea, cariño. ¿Sabes que me han hablado muy bien de ese sitio? Tengo muchas ganas de conocerlo. Voy a llamar a Paolo a ver si me deja salir un poquito antes. Oye, pues siento cortaros el rollo, pero es que mira, todo lo que tengo por delante no me va a dar tiempo a ir a cenar. Tienes razón. Bueno, no te preocupes. Salimos mañana y así celebramos también lo de tu exposición, ¿vale? ¿Te encargas tú de cambiar...? Sí, sí, claro. Llamo y lo hacemos otro día. No pasa nada. ¿Sí? Sí, claro. Mira, hoy lo voy a celebrar comiéndome una lasaña en la pizzería. Así hago compañía a tu madre. Y yo voy a avisar a Paolo con tiempo. Vale, genial. Pues mañana os invito a un vino para compensaros. Gracias, pero no. Estoy en deuda contigo y no voy a dejaros pagar nada, ¿eh? Bueno, venga, vámonos. Vámonos, que tenemos que dejarla tranquila para que trabaje. Pero mamá, espera, ¿qué tenías que contarme? Eh... No es nada importante. Ya hablaremos cuando estés más tranquila, ¿vale? Vale. Gracias. Gracias por quedarte. Germán te echa mucho de menos. Bueno, Germán y yo, ¿eh? Yo me alegro de quedarme y pasar un rato con Germán. Pero eso no significa que vaya a volver a casa. Por ahora. Así que no quiero que haya malentendidos, ¿eh? No te preocupes. Por mi parte, no los va a haber. Pero quiero que sepas que... Que pienso seguir luchando por ti. Que no me voy a rendir tan fácilmente. Elías, tomo yo las decisiones. Así que no me metas presión. Bueno. Perfecto. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta. Como si tengo que esperar toda la vida, ¿eh? Pero tranquila. Tú marcas los tiempos. Pero quiero que sepas que estoy enamorado de ti como el primer día. Elías, tú lo has dicho. Yo marco los tiempos. Pues, perdón. No, por favor. Por favor, joder, joder, joder. ¡Joder! ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Samuel? Lo estás tirando... El álbum, lo tienes tú, ¿no? Ni lo tengo, ni lo he tocado... Pues alguien tiene que haberlo cogido. Estaba aquí, Javier. Estaba aquí. Tú escuchaste a Carla lo que dijo. Calma, ¿eh? Es lo único que le queda de su hermana, joder. ¿Cómo voy a calmar? A ver, si quieres te ayudo a buscarlo, pero yo... ¿Te vas a olvidar que estaba aquí? ¿Qué es lo que tienes que ayudar? Javier, ¿que estaba aquí? ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!